Dentro del proceso de reapertura económica en nuestro país, el Ministerio de Salud verifica el cumplimiento de las medidas impuestas por dicha institución para evitar la exposición de los trabajadores ante el COVID-19. Están siendo supervisados que tengan todas las medidas de bioseguridad, que estén cumpliendo con sus trabajadores y así también cumpliendo con las personas que vienen a comprar sus cosas a estos negocios. Ante esto, el sector laboral se muestra positivo, ya que aseguran estar cumpliendo con dichas medidas, además de que reconocen la importancia de las mismas. Miembros del gobierno salvadoreño han manifestado que depende de los resultados de la fase 1 se evaluará la progresión de manera escalonada de la apertura de las empresas, por lo que los empresarios están acatando lo dictado por las autoridades. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca. Crisia Ramírez, Cadena Megavisión.